A la par ya de lo que hemos hablado del tema nacional y sobre todo hemos dedicado gran parte de este programa a tratar el tema de la mujer, un aspecto en términos internacionales importante para la República Dominicana y el mundo es lo que está ocurriendo también en Haití. En esta semana la Organización de Derechos Humanos en Haití ha reportado que unas 74 personas han fallecido entre el 14 de abril y el 19 de abril, un total de 74 personas, déjenme buscar el dato más específico de lo que habla esta organización, 70 muertes violentas en 5 días, exactamente, no 74, 70 muertes violentas en 5 días se han registrado en Haití. Ustedes han visto las disposiciones que el Estado Dominicano y otras como Canadá y Estados Unidos están llevando a cabo para el aspecto de la pacificación de Haití, para un poco estar poniendo estos bloqueos económicos en cuanto a personas que entienden que están financiando las pandillas y hay un sinnúmero de personas que son las que nosotros no vemos a diario, que son las que están sufriendo las consecuencias directas de estar en medio de este cruce de fuego de que no se sabe qué hacer, no se sabe a dónde ir. Las pandillas han arropado básicamente la capital de Haití de manera muy específica, es donde más reinan la presencia de las pandillas, pero se están moviendo a otras localidades. Si usted habla de momento con algún haitiano que haya llegado reciente a República Dominicana o a otra parte del mundo, en Estados Unidos o donde sea, usted le pregunta por qué salió de Haití, simplemente le va a comenzar a contar de cómo el espacio en donde vivía, que era tranquilo, que no vivía en Puerto Príncipe, porque muchas personas que no vivían en Puerto Príncipe han salido de Haití, simplemente le dicen, es que mi zona cambió, ya yo no puedo día salir de casa, ya para yo caminar por las calles había que pagarle peaje a un pandillero que llegaba, te asaltaba en tu casa, hay mujeres y niños, niñas que están siendo violadas, hay una serie de abusos sexuales, abusos físicos y psicológicos que están ocurriendo en Haití, que el mundo no lo ve en esa dimensión tan cruda que está, porque también el acceso a los medios, la persecución a los periodistas, el riesgo de ejercer el periodismo en Haití cada vez es mayor, es decir, es más fuerte, ¿por qué? Porque las pandillas pueden asesinar y han asesinado a periodistas, a reporteros, fotorreporteros, personas que ellos entienden que son una amenaza para sus propósitos y para esto que estamos viendo a nivel internacional. Entonces la crisis en Haití está cada vez más grave. Canadá se ha dispuesto a que de manera voluntaria, en un aspecto podríamos decirlo así, el trabajando en la pacificación de Haití, Estados Unidos está respaldando a Canadá en esas acciones, han llevado una serie de equipos, han un poco dándole fuerza o equipando a las autoridades policiales de Haití, pero son menores, o sea, son pocos los policías que tienen que enfrentar a una población completamente armada y con almas que son automáticas, es decir, almas largas, la desproporción entre la fuerza que tienen los pandilleros contra los policías es, o sea, es del cielo a la tierra, podríamos decirlo en ese sentido. En esta semana veía las imágenes y varios medios internacionales han reportado del sepelio de tres policías que fueron asesinados por las pandillas y veías el rostro de esas familias, de cómo esos hombres que se estaban preocupando por la seguridad de su país, pues terminan muertos a manos de los pandilleros, es decir, la crisis haitiana y este reporte de derechos humanos que lo ha hecho esa organización en esta semana es un llamado más a la comunidad internacional de que se debe abordar el tema de Haití con suma urgencia, o sea, no se puede dejar simplemente en titulares, no se puede simplemente dejar a aspectos diplomáticos que solo sentarse a la mesa y en acción no hacer cosas puntuales. Que tengamos 18 mujeres, dos niños fallecidos, 12 mujeres heridas en un proceso violento de menos de una semana representa la gravedad de la situación en Haití. También hay reporte de que la misma multitud está matando a los pandilleros, también mataron y prendieron fuego a unos pandilleros porque la propia comunidad ya es harta de tantas cosas que están ocurriendo, pues asume también la justicia por sus propias manos. Es decir, en este momento lo que hacemos es nuevamente un llamado a la comunidad internacional y a los organismos correspondientes para que el tema de la pacificación de Haití sea una prioridad en sus agendas. Por el día de hoy, señores, es lo que podemos compartir con cada uno de ustedes. Mañana será un nuevo encuentro y estaremos aquí a las 11 de la mañana diciendo las cosas como es. ¡Gracias!